Hola y bienvenidos a Random Topic, estamos aquí en H1Z1 King of the Kill, un juego que nos ha hecho llegar la misma compañía, nos ha enviado a la Key y nos ha dicho oye probate esto y decidnos qué os parece. Bien, básicamente este juego nació como un juego más completo que han dividido en dos partes, una parte más de supervivencia pura continuada y otra cosa como más de asesinato. Más de esta parte en sí, que es la que vamos a hablar, que es King of the Kill, en la que tú entras y te sueltan en un mapeado y tienes un tiempo determinado para matar a todos los demás, a lo Battle Royale. Tú sales, apareces, caes en paracaídas, llegas a donde puedas y en unos segundos te dicen cuál es la zona que está a salvo de un veneno que más que nada porque si no el campo es muy grande y no se encontrarían nunca, básicamente. Entonces la idea es, te decimos una zona en la que tú estás seguro, cae la zona más pequeña según los jugadores vayan muriendo y esos jugadores van viniendo hacia esa zona y claro, al ser más pequeñito en la zona pues se van pegando de tiros y se matan. ¿Cómo se consiguen las armas? Bueno, tú apareces ahí y empiezas a recoger armas del suelo, pistolas, escopetas, ballestas, arcos, cualquier cosa. O sea, puedes construir cosas como chalecos, puedes coger cascos, puedes mejorar armaduras, munición, todo este tipo de cosas puedes conseguir durante toda la partida, ¿vale? Y tu intención es ser el último superviviente a lo Battle Royale, es decir, tienes que llegar a ser el último, ya sea porque eres el que más ha matado o porque sobrevives hasta el final y matas a una persona. Es decir, no necesariamente tienes que matarlos a todos, con matar al último te vale, ¿sabéis lo que quiero decir? Y cuanto más sobrevivas, mejor es tu puntuación. Es decir, que si empezáis creo que son 150, creo que son los que empiezan, 150 o 120, más o menos. Entonces, ¿vale? Empezáis y os tiráis a lo loco y entonces coges armas, te escondes o cazas y tú decides lo que quieres hacer. Y mientras va pasando todo esto, tú tienes que ir a la zona esa de seguridad, digamos, y tener cuidado porque toda la gente está o en la zona de seguridad esperando a que lleguen para matarte, ¿vale? Que llegue la gente para matarte y si no, están corriendo hacia esa zona junto contigo. Podéis coger también vehículos, hay coches, hay quads, hay, bueno, hay vehículos con los que llegar más rápido. También hacen más ruido, te ven más y te pueden pillar. Yo reconozco que soy malísimo en este tipo de juegos, soy muy malo, pero la tensión y el querer sobrevivir está bastante guay reflejado en el juego. Es un juego bastante rápido, no dura mucho porque enseguida el veneno salta y tienes que huir de él. Si te pilla el veneno, te va consumiendo y te va matando porque es veneno tóxico, ¿no? Es un gas tóxico que te machaca y te mata, ¿vale? Así que la idea es que llegues muy pronto a la zona de seguridad, ¿vale? Antes que los demás o muy pronto, te puedes ocultar o matar a todo lo que hay allí y a partir de ahí seguir trabajando en ello. El juego, la verdad, es que es bastante divertido. Consigue lo que pretende, no, bueno, no quiero que aspire a mucho más. Los gráficos son decentes, ratea un poco, hay alguna cosilla como, bueno, hay alguna cosilla que rasca, pero bueno, por lo general está bastante bien. Bien, su precio en Steam, que lo miraremos ahora en un segundito para que veáis. Todo esto estáis viendo, vosotros estáis viendo imágenes de partiditas que me he echado yo al juego este, ¿vale? Para probarlo y para dar una opinión así un poquito concienzuda de lo que estaba jugando, de lo que estaba enseñando. Bien, pues el juego en Steam lo tenéis por 13 euros, ¿vale? El King of the Kill y el H1Z1 Just Survive, que es el de sobrevivir sin parar, ¿vale? Ese tiene, ese vale 20 euros, ¿vale? Yo, el que estáis viendo, es el King of the Kill. ¿Es divertido? ¿Vale la pena? Bueno, pues sí, si os gusta este estilo de juegos de cazar y tal, de supervivencia, rollo juegos del hambre y todas estas cositas, la verdad es que el juego mola, es entretenido y, bueno, se puede jugar solo, se puede jugar por pareja, se puede jugar por equipos de 5. Luego, bueno, es guay y siguen trabajando en él, con lo cual siempre va a ir a mejor. Antes de nada te haces un personaje al principio con unas características básicas y a partir de ahí se van desbloqueando piezas de equipo, se van desbloqueando aspectos, bueno, sobre todo aspectos, es lo importante, bloquear aspectos, según vas avanzando los puedes comprar también. Es que esto es una cosa que me raya un poco, tú me has vendido el juego, no me vendas después también cositas, pero bueno, es igual. En fin, por lo general está bastante decente, ¿vale? Si te gusta este estilo de juegos, este estilo de juegos es lo que es, es un mata-mata, es un PvP killer, ¿vale? A saco. Así que nada, yo lo dejo ahí, cogedlo o no, según vuestro criterio, y me dejáis en los comentarios qué os parece este juego, si creéis que es un mojón, si creéis que es una pasada y que no hay otro como él, o cualquier cosa, lo dejáis en los comentarios y me decís el qué. Así que nada, gente, apoyad mucho, dad muchos likes y todas estas cosas para ver si, porrón, porque esto, igual, la compañía dice, hostia, tienes mucho soporte, os damos algunas case para que tus seguidores en YouTube. Así que nada, gente, apoyad las cosillas, a ver si nos dan case y os las podemos regalar. Lo dicho, como siempre, seguid jugando y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!